Youtube, bien Twitch Vamos a conectarnos con Martita Vamos a conectarnos con Martita Que está por aquí jugando Tenemos un chimita en el grupo Ahora se unirá con nosotros Está mientras tanto jugando ella Ahora cuando termine se unirá con nosotros Vale, pues Estamos por aquí En directo Muy bien En Twitch Estamos ahora también en Fortnite Muy bien Y en Youtube Aunque nos aparezca aquí que estamos No, no, no Vamos a quitar todo esto Vamos a quitar todo esto Hoy tenemos el directo preparado Marta Estamos en directo Vamos a poner el chat en vivo En directo Eh, que pasa yo Lo que tal Mi hermano y Mariette Que pasa, hoy no van a hacer directo O no se van a conectar O que Como están de ceñita romántica Hoy no se conectan Ni hacen directo Ni nada Claro Estamos en cena romántica Pues muy bien A ver si Marta se conecta Mientras tanto Vamos a ver Tienda de objetos Que hay por aquí Bueno, pues nada Ya tenemos 22 suscriptores Poco a poco vamos subiendo Y algún día pillamos a hermanos Que ya tiene 500 y pico A otros tenemos 22 Y ya es un logro Porque realmente Tampoco estamos dándole mucho Mucho vuelo a la cuenta Ni nada Ni estamos compartiendo mucho Ni nada Realmente solo estamos haciendo directos Y estamos transmitiendo Y poco más Así que nada Yolo Si Mira, te voy a hacer moderador Por si te apetece Como eres moderador Con el canal de mi hermano Pues aquí eres moderador también Si te quieres unir A jugar con nosotros Yolo Si te quieres unir Con nosotros Yolo Aunque no sabemos quién eres Pero como eres amigo de mi hermano Te conectas si quieres A Fortnite Me envías invitación Ya sabes que en Fortnite Yo soy Marco Barra baja 298 Te conectas con nosotros Si quieres Y Unirte a jugar con nosotros Por aquí Estás invitado ¿Sabes? Así que ya sabes Tío Ahí lo podéis ver Si, si Si Adolfo y Mario Estaban de escena romántica Con las pizzas Y los cubatillas Pues es que terminan Durmiendo juntos No lo sabemos ¿Quién sabe? Nunca se sabe No, no te lo digas Nada que si no Se enteren de verdad Pues nada A ver si Marta Termina la partida La podemos ver si queremos La podemos ver si queremos Vamos a darle a ver ¿Eh? Porque no me puedo unir a esta partida Sí No sé cómo se hará Pero sí que puedes verme A ver Abandonar el grupo Se ha unido al grupo Me ha unido a tu grupo Creo ¿Puedes verlo? No No me dejo O sea Invítame a tu Marta Por aquí Dale a pincha ahí No de imitar al grupo Me he evitado Aceptar Y ahora me debería dejar verte No Pues nada No me deja verte ¿Por qué? No Lo estoy acabando De todas formas Quiero mostraré un paso Nada Pues No me dejo a verte A ver ¿Qué dice yo? ¿Lo dice el chaval algo? Eh Si yo lo Lo puedes ver aquí en el diet Marcos barra baja 298 Marcos barra baja 298 Voy aquí ¿Vale? Que seguramente que me maten Te lo pongo para aquí también Bueno Por ahí lo puedes ver YOLO También estamos haciendo directo en Twitch Por si al Alguien que nos esté viendo Aunque pone dos espectadores Supongo que estarás tú una vez más YOLO Y Y O alguien más O sea mi ordenador O no sé quién estará conectado A ver si me A ver si me llega la solicitud Un Willen Slice ¿Eres tú YOLO? Ok Ok Pues nada Te aceptamos Pues nada Ya te hemos invitado El grupo Ya estás invitado YOLO Al grupo Esperamos a que Marta termine Y Si quieres Puedo jugar con nosotros Si quieres Víale El enlace Del canal A tus amigos Y quien quieras Y si se quiere conectar uno más Hay juego para uno más Y Si quieren meterse al canal A verlo Y demás Y si quieren suscribir Lo que quieras Pues ya sabes Ahí estás No sé por qué no me deja ver Marta No lo entiendo ¿Vale? Lo he matado Muy bien Muy bien Ay mierda Que hay otro aquí Buah Vale Estamos también en directo en Twitch Estamos en directo en YouTube Muy bien Buah me ha matado No está bien Esta vez Bueno No está mal Pero porque he ido a por la caja esta De los regalos He matado a uno Y el otro Yo lo Marta ya he terminado Y te he aceptado ¿Vale? Estamos esperando Si quieres unirte con nosotros Si no te he visto Pero Bueno Me he fijado en tu ordenador Te he invitado a grupo de nuevo Yolo Vale vale Pues ya estás por aquí Yolo Realmente ¿Cómo te llamas? Para O quieres que te diga todo el rato Yolo ¿Por qué va a llevar ese traje? Porque Le habrá tocado Yo qué sé O se lo habrá comprado Está de nivel 70 Más que nosotros Hostia ¿Tú estás de cuenta? ¿Ya? ¿Has pillado casi? ¿Tú estás pillado casi? ¿Tú estás pillado? ¿Tú estás pillado? ¿Tú estás pillado? ¿Tú estás pillado? Si tienes cascos Conectatelos Y así podemos hablar Mientras jugamos Y tal Vale vale Pues te decimos Yolo Vale ¿Migramos? Vale Pues Ahora listo Pues nada Vamos a jugar Supongo que te pondrán otro Compañero de Atorio Si te ponen los cascos Mejor Yolo Porque Yo como estás viendo En el directo No puedo No puedo ver Mientras estoy jugando El El chat Entonces Tengo que ir todo el rato Cambiando de pantalla Y tal Hola Buenas Buenas Hola Un placer Ya que no está mi hermano Y Mariette Pues nada Según eres tú Pues vengo aquí Siempre he querido estar en nuestros directos Pero Con la diferencia de zona horaria No está difícil ¿De dónde eres tú? Yo soy de Colombia ¿De Colombia? ¿De Colombia? ¿De Colombia? Que guay tío Te lo han mandado a disparar Vale ¿De dónde vamos? ¿Y estás ahora por Colombia? ¿O vives ahí en Cuenca? ¿O vives ahí en Colombia de continuo? ¿Qué le ha dicho ahí? ¿Qué le ha dicho ahí? No ¿Dónde vamos? No me queráis No me queráis Vale, gira, me da igual Vale, gira, me da igual No hay nadie, ché, oíyelo ¿Albercas? Sí, albercas Perfecto Perfecto Bueno, vamos para allá. Vale. ¿A qué casa vamos? ¿A qué casa vamos? Pues la lluvia está de aquí. Vamos al cojín. Vale. Oh dios. Tendré cuidado porque viene muchísima peña por aquí, ¿vale? Vale. Mierda. Hostia, no me salen los objetos aquí, mira. Ahora. Me va mal, ¿eh? Uf. Madre mía, me ha matado de milagro, tú. Hostia, tú que viene el compañero. Está subiendo. ¿Dónde está? Estoy sin vida, tú. Espera, voy. ¿Vas bien o voy? Estoy casi muerto. Cuando me pegue dos tiros muero. Joder. Espera. Me está siguiendo. Lo voy. Estoy yendo para allá. Vamos, estoy un poco lojos de ti. Yolo, ¿dónde estás? Yolo, ¿dónde estás? Eh... Cerca tuyo. Vale, pues, mierda. Me va a matar. Queda un 3% de vida. Vale, tengo un botiquín para ti. Sí, el botiquín. No, quiero que lo mates. ¿Dónde está? Pues, fíjate dónde estoy yo. Fíjate dónde estoy yo. Pues, no sé cuál es, pero me está siguiendo uno. ¿Dónde estás, Marcos? Corriendo, escondiéndome. ¿Esto qué coño era? Ah, había... A ver si encuentro algo por aquí. Ven dónde estoy yo. Me das el botiquín. Uy... Eh... Estoy en una casa aquí arriba. Subió. Niña, tío, que sabe que había aquí algún cofre. ¿Dónde estás? Voy para arriba. Un 3% de vida me ha dejado. Ven a esta casa. ¿En la casa? ¿Arriba? ¿En esa no? ¿En la otra? ¿En la de al lado? ¿En la de atrás? ¿En la de madera? Me van a matar por tu culpa y tengo... Por ahí, por ahí, entra por esa puerta. Por ahí. Sí, a la derecha. Entra por ahí. Entra por ahí. ¿Dónde estás? Arriba. Arriba. Madre mía, macho. Dame el botiquín. Dame el botiquín. Madre mía, macho. Me ha dejado. Madre mía, macho. Por ahí. Dispara. Cuidado. Mira hacia las escaleras. Que va a subir por las escaleras. A ver, creo. Bueno, me ha dejado tiritando, eh. Sí. ¿Tienes armas, Marcos? Sí. Sí. Pues coge esa. Llegarme, llevas, ¿no? Llegarme, claro. ¿Quieres una mía? No, no. Sí, llevo ya bastantes. Sí, llevo ya bastantes. Bueno, tengo un tobillo de armas. Menos mal que he podido matar al tío con una jopeta, ¿sabes? Me ha matado a dos. Y me ha obligado y lo ha extorsionado. Y ha venido el compañero detrás mí corriendo por eso. Me ha ido corriendo. Y me ha dejado a tres de vida. Es de vida. Habrá que irse yendo hacia el punto ahora de vez en cuando. ¿Dónde estás? Aquí abajo cogiendo esto que por aquí. Vale. No, déjame coger estas camis. Pírate una. Yo también tengo el reto, ¿sabes? Yo también tengo el reto. ¡No! Aquí también tengo el reto. También tengo el reto. Sí, pues con el reto nos van a matar. Vamos a marcar el punto por aquí en algún sitio. Como quieras. De momento ahí. ¿Estás por aquí, no, Yolo? No sé. Sí, ¿qué es el amarillo? Eh, ¿nos encuentras? Sí, ahora veo. Vale, esta es ahí arriba, ¿no? Ok. Sí. Sí. Ah, vale, es esto. Vale, pues nada. Vamos a meternos por aquí dentro. Lástima venga la tormenta ahora dentro de poco. A ver, quedan tres minutos. Registrar por ahí a ver si encontráis algo más. A ver si encontráis algo más. Y el tal Emery este, pues... No sé, no sé quién es. No sé quién es. Vale, coge el botiquín. Me lo ha tirado el tal Emery este. Me lo ha tirado el tal Emery este. Me lo ha tirado el tal Emery este. Ok. Ah, ya está. Estoy en el legal 40. Pues ya hemos pillado, Marta. Pues ya hemos pillado, Marta. He sido yo. He sido yo. No. Ok. ¿Y qué tal está por allí la cuarentena, Yolo? Pues... Bastante bien aquí. Encerrados. Sí, bueno, a ver. Aquí también estamos encerrados. Pero bueno, ya van dejando salir a correr y... A los bares con precaución. Aquí... Aquí no. ¿Nada? Pero todavía no. Aquí aún no se puede salir. Ni a correr, ni a caminar, ni nada. Pues solo 30 minutos y... Y solo a los jóvenes. Joder, joder. Está peor en toda la situación que aquí ahora mismo. Pues hay bastantes curados, pero... No te creas. Pues nada, tener cuidado ya está. Por aquí se puede salir, pero vamos. Tampoco te pienses que hace a la gente caso, ¿sabes? Sí, oís de noticias. De lo que ves, peor. Esto es un desastre. Sales por ahí, las terrazas llenas, la gente... La mascarilla mal puesta. No tienen dos metros de seguridad la mayoría de la gente. Es un poco descontrol, la verdad. Y claro, la policía tampoco puede controlar porque... Cualquier excusa ahora vale. Claro, hay tantas cosas que se pueden hacer ahora que... Ya hay excusa para todo y no pueden controlar a la gente. Realmente. Ah, que se hizo desparada. Pues yo soy yo aquí, por favor. Y nada, ¿qué suele jugar con mi hermano y con Mario? Pues cuando están... Pues estos días no han estado y... No he hecho nada más. Mira, Lemery ya está pillado un helicóptero, tú. Es que cabrón, anda, ¿qué se ha esperado? A ver si baja. Ahí nos montamos con él. Están disparando. Soy yo que lo estoy disparando a ver si baja. Pero no le digas nada. ¿Quién no va a bajar? Que él va por su culpa. Pues nada, vamos uno a otra a nuestra marcha. Vamos los tres juntos por aquí y ya está. ¿Qué dudamos? Muelles, la agencia, finca frenesí... Carretes comprometidos... Carmas, llevas tú. Vamos a la finca que está en el centro del mapa. Que está en el centro del mapa. Marcos, Carmas tienes. Toma. ¿Qué llevas por ahí? Toma, la pistola me la damos. Ya que llevas que ese es. Vale, yo lo puedo, vamos hacia el punto, vale, como marcado. Vale, como marcado. Eh... Eh, vente aquí. Vente, 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 vente aquí a la derecha, vente aquí. No, que le den. Ha pasado de nosotros. Lo malo si... Si le da a que nos busquen. No, tío. Es que estaba... Le voy a coger y construí de su marcha, tío. Espera, déjame verlo. Tengo más de vida. Madre mía. No toco lo que te llamas tú. Con esto podemos hacer algo. Vale, yo lo voy a estar por aquí. O sea, que esta es tu cuenta secundaria, la primera que tienes más nivel, ¿no? La primera que tienes más nivel, ¿no? Sí, ya completé el pase. Hostia, hostia. Nosotros... ¿Dónde habéis dicho, Dave? Punto. ¿Aquí? Eh, pues ahora como... Ah, aquí al monte. Espera, yo voy a esta casa. Que vamos en esa dirección. Marta tiene ahí todas sus cosas. Pues si queréis... Pues Marta y yo hemos empezado a cenar, ¿sabes? Ya hemos jugado cuatro o cinco días. Que bien. ¿Estáis rompiendo aquí? Sí. Sí, creo. Es de Yolo. Es de Yolo. Vale. Aquí hay una... Voy a meter un tiro. de momento aquí estamos seguros en este punto si queréis si ahora pillamos la mancha se ha muerto el peor que hay por aquí una tapo a ver si hay alguna botes aquí se ha muerto aquí mucha gente no hay mucho en el medio hay un huevo de cosas pero tampoco se ve muy mal no interesante no no se ve así nada la hipoteca y si queréis donde no puedo dejar si pero esa no me va a ir la pequeña la lancha no nos sirve de nada Marta porque no podemos salir aquí bueno si podemos si pero tendríamos que dar mucha vuelta pero y donde vas con la lancha que tienes que dar otra vuelta al mapa que tienes que dar otra vuelta al mapa donde vas con la lancha no por aquí ah bueno claro pero te pilla mal porque viene la tormenta entonces da igual vamos a bajarnos claro vamos a ir a la granja vale yo estoy subiendo al monte este a ver si hay algo aquí si veo a alguien os aviso si veo a alguien os aviso yo tengo un fusil de asalto tengo dos botiquines vale si queréis alguno me voy a subir a la torre esta si se me deja para que uno pues vente que si voy para allá yo la experiencia hasta que hay aquí voy para allá voy para allá que han 18 personas tío pero no veo a nadie tío mira allá enfrente donde estéis vosotros detrás de la casa esa que tenéis enfrente va a ir por ahí dos joridos tal vez no tiene tiros ahí bueno que le pasa a la que pasa no se yo le he marcado un punto empezaste a estará pidiendo ayuda estará pidiendo ayuda ¿así? si pues voy no no es que ¿que ha pasado? ¿que ha pasado? ¿hay alguien hay? si está ahí ostia me están disparando estaba yo luego con alguien pero no sé voy voy que no se que haces 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 vale he matado a una vale he matado a una pero no me ha dado tiempo para ver pero bueno una muerta y luego no sé dónde estáis pues yo tengo una aquí pues ¿dónde? a la derecha a la derecha a la derecha abajo ten cuidado ostia que tienes blanco ten cuidado que te va a matar que no me mata que no me mata he matado a dos lloro está vivo no no ostia tú si claro como que lo veo mátalo creo que me van a meter un tiro no lo veo pues si me has matado a mi vale he matado a otro a ver voy a por la tarjeta de lloro mata primero a esta pero estoy diciendo te está buscando no hay aquí uno tú si somos los últimos no ves que son que eran seis personas somos los últimos ya han muerto mierda ti joder a ti bueno pues nada hemos quedado terceros no está bien no realmente no está bien podríamos haberlo no pasa que hemos ido al loco ahí bueno solo si lo hubiera así si lo hubiera matado a la tía esta pero que tiene otro inquieto ya había una en el contra que me estaba disparando también y no me da cuenta tío que yo lo había muerto y no había podido coger la tarjeta tío pero creo que ya no había sitio donde revivirlo ya está bien da igual está bien si es por aquí no lloro si es por aquí no lloro por nada tío no nos queda mal voy a ver voy a ver directo cómo va como siempre en Twitch no nos ve nada más que una persona si acaso bueno hay un seguidor pero creo que no nos está viendo nadie pone que una persona nos está viendo pero vamos lo dudo y en Youtube pone que dos que uno será YOLO por estar conectado y otro será mi ordenador digo yo ni puta idea no hay que decir pero vamos lo típico vamos a la agencia ufff un poco arriesgado no pero bueno vale YOLO a la agencia no si si irá por abajo como no lo escucho mira tío ahora me parece que estáis todos a nivel 1 tanto tú como YOLO y el Duracerti este que se ha metido con nosotros no me parece que está bien a nivel 1 no me parece que está bien a nivel 1 caer directamente a la cabina yo en una cabina vale en una cabina vale la ves Marcos no? si bueno aquí voy a bajar a una luego te metes no la van a meter venga va a ver que te hay corre 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 que me mata no ufff métete aquí en la cabina esa donde te lleva? supongo pero podría haber aquí algo no? de armas o algo o que? no pero ahora lo cojo que ya tengo aquí hay muchas que hay muchas que hay muchas con el también de tu? donde me viene yo no y no? donde me viene yo no y no? que coj** este es tu este es el lo matamos donde está? No cojo ya la espada Y ahora te han dado una tarjeta, ¿no? Sí, ¿y ahora qué hay que hacer con eso? ¿Pero qué hay que hacer? Y en la caja fuerte ¿Y dónde está? Si coges la tarjeta en la mano, te señalas Ah, ¿sí? Hostia, tú, que viene uno Ahí está, apunta aquí A esa puerta ¿Dónde? ¿Esta? Viene un choco hace un sal ¿Sal? ¿Sal? Para nuevo Mira, aquí tiene uno No sé por qué me murió al rato Hostia, tú Una locura Quita, 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 quita ¡Fuaf! ¡Upa! Vale, ya me... ¡Estor! ¡Estor no! Espera, espera, que me pongo la tarjeta en la mano y me gusta ya Que me marca hacia dónde está A 30 metros Yendo hacia la caja fuerte Ah, vale, ya me la han puesto Eh, chicos, ya he abierto la caja fuerte Espera, ¿cómo está? Marcos, ¿no? ¿La caja fuerte estoy? ¿Ya podéis venir aquí? Que no sé dónde es ¿Han subido escaleras? Eh... Sí, me he metido por ahí por un sitio también El que yo no es que no se te escucha muy fuerte Eh, ¿lo quieres tú? Marcos, ¿dónde es? Marta, sigue donde estoy yo Busca... Sigue a mi... A mi... A mi nombre Que me... No sé dónde va a matar ¿Por qué? ¿Aquí? Ah, vale Quita, quita Pues que... Marta Venga, pídate cosas Tengo dos rifles Toma Suelto uno Toma, pilla ese rifle Yo me voy a pillar unas vendas Vale, pilla... ¿Ya tienes todo? Ya tienes todo Un fusil Pues venga, vamos a ir aquí que... Nos van a matar Te van a matar a ellos y a todo el mundo Mira, métete por aquí Por el túnel Y sale directamente a la calle Vale ¿Yolo, está vivo? Ah, sí, ¿vale? Es que me sale directamente No me sale ni... Ni vida Ni me sale nada Ni vida Ni me sale nada Uff Eh, ¿pillamos el helicóptero? Hostia, no está ¿Pillamos el helicóptero? Hostia, no está Una lancha ahora por aquí o algo Mierda El Duracerti este, ¿qué le pasa? Ah, hostia, ha muerto, pero... Me ha acabado el tiempo ya, pues que se hubiese venido, por decir ¿Dónde vamos, Marco? Para que no, Montellero, ¿dónde está Yolo? Para que no, Montellero, ¿dónde está Yolo? Aquí, ¿cómo? No, aquí me curazándome Y yo, ¿dónde estás? Ahí Ya te recojo Baja, baja, estoy aquí ¿A dónde vamos a ver? De donde quieras Quiero, vayas Quiero, vayas ¿Dónde lo has marcado? Pasas para las aerobéricas Para las aerobéricas Para allá arriba Para allá arriba Venga ¿Por qué no me va? Ah, es que me ha acertado el conductor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo has escogido Porque me ha rayado ¿Dónde está? Junta el arma No voy a bajar en el pico Ah, cambiando Es que no tengo Balas Tengo un rifle Conte el rifle Pero que no tengo balas El problema es que no tengo balas Si tenía treinta y pico balas Pues tengo una Igualmente ponte lo Por si acaso O ponte otra Fuera y fuera Ah, debo Tiene un cofre Puta, la cajada No se puede subir Vale, pues vámonos de aquí Podemos subir Escalando 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 Y bueno, construyendo Vamos al puente este Vamos al puente este Construyendo Sí, yo he subido, eh Sí, sí, sí Pues puedo subir Pero no sé si hay tanto material Como para subir Construyendo A ver si construimos todo A lo mejor llegan al material A lo mejor llegan al material Pero que haces Vamos por aquí Que ya ha subido Porque lo está construyendo También Que lo ha construido ya Yolo Mira detrás Mira a la izquierda Claro Yo no lo he visto Como no ha dicho nada Pues no No me he enterado Me voy a hacer otro lado Me voy a hacer otro lado No tengo balas No tengo balas Tengo 12, 1 y 0 Para lo que hacer Mira aquí Ya tengo Porque he encontrado Tengo que tener cuidado, eh Si os disparan algo A avisar Y vamos todos Ya Ya va quedando poca gente Así que Tener cuidado Mierda Yo tengo una cosa Después de volar Vale Muy bien Por si no sabe Pues nada Pues si luego nos ve alguien O nos está viendo alguien Podéis seguir también a Yolo Ahí tenéis En el directo su cuenta Si queréis seguirlo Si queréis seguirlo Podéis seguirlo Por si luego yo lo hago Algún directo O cualquier cosilla Que no lo sé De vez en cuando hago una Si Pues ya sabéis Si luego alguien ve Este directo Podéis seguir a Yolo Que también hace directos Y Y tiene bastante nivel En Fortnite Ya lo estáis viendo Y eso cuenta secundaria También os recuerdo Que sigáis a mi hermano AP S27 Sigáis a Pardo Barra baja Mario 10 Suelen hacer directos De Fortnite Vale Y también podéis seguir a Ek 3555 Un buen amigo Que suele Solo jugar con él A Counter Strike Si habéis visto Uno de mis directos De Hunter Si es que Veis algún directo O algún video Bueno Algún directo Que esté Subido A él no se le da nada más Yo bueno Ahí estoy aprendiendo Y nada Podéis seguir Lo que él Sube cosas De coches Juego Sube un poquito Variado Vale Tiene bastante cosas Y es Un canal Bastante interesante Pues tenemos que ir De aquí De vez en cuando Hace también algún Si vale Ha marcado Ha marcado Punto Fuera Vamos Hacia Tener la tormenta Sabes Por aquí Hector Hace muchas cosas Y está bastante Bien el canal Y no defraudó La verdad ¿Dónde estáis? Esta tarde por ejemplo Estuvimos jugando A Counter También hay un directo Que se subirá Dentro de poco Y estuvimos jugando A Counter ¿Tú solo al hacer De Fortnite? ¿Yolo? ¿Yolo? ¿Si? Uy la tormenta Está ya aquí Yo estoy yendo Hacia el punto De Marguer Estoy aquí abajo En los pinillos Aquí estoy yendo Aquí estoy Yo entro ¡Pierda! ¡Me está disparando! Ahí estoy yo solo Pues corre Marcos pues ven donde yo ¿Dónde estás? ¿Estás aquí abajo? ¿Estás disparando por detrás? Sí No lo veo Vale pues Puntate aquí con yo Yoli conmigo Bájate de ahí Bájate de ahí A ver si viene alguien A ver si viene alguien ¿Dónde está la esta diferencia? Eh Escucha Hay que ir para Que viene la tormenta ¿Sabes? ¿Viene la tormenta? ¿Sabes? Sí ¿Por qué no te apuntan? ¿¿Por qué no te apuntan? ¿Por qué no te apuntan? ¿T odpowiedió? Yo fuck ¿Yo creo que serán nada más? ¿Round stand there? Elaminismo Technically 0 Mierda. Me está disparando. ¿Me puedo salir? Mierda, mierda. Me ha quitado una. Mierda, me ha matado. Me ha quitado todo, me ha quitado el arma. El dorado, ¿sabéis? De este. Uy, qué marcas, cómo matan. Mierda, tú. Yo le traigo. Me ha zumbado, estoy arriba. Están en la casa, donde no está la tarjeta. Gracias por cogerlas. Ahí le aparece esa detrás, hay una. Coge esa arma, eh. Tú intenta coger ahí de todo, que a mí me han quitado. Espérate, a ver, que más te hay. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Guau. Pero muy bien, muy bien. Muy bien está la puta madre. Yo creo que ya. ¿Tocamos una más? Sí, vale. Venga, la última. Venga. Puta, tío. Me maté a uno a la ventana con el Franco, pero... Yo me maté a uno también, pero... Se me da. Quimada. 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 Estarás acostumbrado a ganar las partidas siempre, ¿no? Pues regularmente, sí. Nosotros es que solemos quedar, bueno, quintos, terceros, cuartos... Primero a veces. Sí, bueno, primero hemos quedado tres, cuatro veces, no mucho más, ¿sabes? Ya habrá podido ver cómo jugamos en algún directo con mi hermano. Estamos empezando y poco a poco. ¿Dónde vamos ahora? La agencia marcadero. ¿La vez? Por ejemplo. A ver si el S60250 viene con nosotros. Sí, sí viene. De momento sí. Si luego no la lía, luego no la lía. Vamos a montar. A ver. Justo en la cabina. No parece que venga mucha gente por aquí. No, no, claro. Aún así, antes, nos hemos quedado sin el helicóptero. Porque justo habrá un poco atrás. Aún su puta madre. Venga, va. Marcos. Marcos. No, no, no. No, no, no. Hayuringos, no. Vale, vale. ¿Habéis matado ya al tío, aquí? No. Ya no tengo nada de armas. Busca otro sitio. Vale ya tengo un. Vamos a usar algo. Yo lo he matado Mierda Ah que hay un pavo tú Me cago en la puta tío Aquí estamos liando A ver, a ver, revivir a este jambo, ¿no? ¿Dónde está? Vente, vente, venga, tú Tengo la tarjeta a la ceja, la jefia Voy a salir por el tubo ese y ahora vuelven a vestirme Ah, ya has pillado la tarjeta La tengo yo Vale, pues ¿Estás escondido? Besa al... No, me ves tío Contra la mano y besa hacia donde te marca Venir por aquí que está No, Marta ahí Digo que es por aquí Tío, pero me compras paredes a la vuelta ¿Por aquí? ¿Dónde vas acá? ¿Por aquí? Por aquí Me voy a meter Joder, me voy a meter Aquí abajo, Marta Ya, ya lo sé ¿Mato yo a este? Mato yo a este Ábreme la puerta ya Ahí, ahí, ahí Mierda, tú, Marta Está por la puta Pero tengo que usar un buen plazo, ¿no? No, tienes que poner la tarjeta y fuera Ya me he matado No jodas Sí Porque estaba... Pues sal fuera Salvarme Salvarme Dentro, me meto dentro Espérate que me cubra Estoy dentro, ¿vale? Porque si no me voy a matar Vale, sí Voy a vestirme Ay, mira, se está monteando Voy, voy, ya llevo Ah, me está botando este Voy a pillar La tarjeta que se ha quedado abajo Ya estoy En el túnel Hostia, tú ¿Dónde está la tarjeta? Ah, sí, está abierto, tú, esto Claro, que lo ha abierto Y justo me ha matado Unos rayos de esto A ver si hay por aquí Si puedo coger algún arma mayor Joder, no me va a dar nada, tío Me encanta este Dame otro tú Dale 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 Marta, ¿qué haces? Ah, vale Bueno, pues ya ¿Dónde vas? Por aquí Voy a ver si pillo el helicóptero ¿Está? Sí, sí, está aquí el helicóptero Vale Voy a pillarlo y voy a por vosotros ¿Dónde estás, Marta? ¿Ya no hay helicóptero? Voy a transformarme en esto Espera que me estoy transformando El chaval sí que hace, quiere salir de ahí De ahí Pero lo han matado, tío Voy a ir yo Por el tipo que no ha probado Pero cógelo en brazo Fuegelo en brazo Y llévatelo Entératelo aquí fuera Vale Y ahora revivirá aquí ¿Puede revivir aquí? Sí, sí, suéltalo Suéltalo Revivélo Espera, espera Que no sé cómo Espera, espera Que lo dejamos ahí Revivélo Y está al nivel 108, ¿sabes? Ya Tengo la misma arma O sea, a mí es que he quitado la morada Yo no tengo ¿Tienes tres iguales? Nada, yo no la veo Sí El tío este ha marcado un punto ahí Vamos a hacerle caso Está bailando No, yo no sabéis Si eres tú, sí No, yo no estoy bailando Yo no estoy bailando Vale Vamos a salir ¿Me salta? ¿Eh? ¿Cómo vas a saltar? Hay una experiencia Ahí va a caer un cofre Va a caer un cofre Un globito de estos Míralo, míralo ¿Lo ves? ¿Quién está ahí parando? Va a caer ahí Bueno ¿Este tío es tonto o qué? Venga, voy a salvarlo Sí, un poquito Sí ¿Qué pasa? Marta, ven aquí ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Y? ¿Y? ¿Vienes? Como ahí tienes el arma Vale ¿Por qué están tirando tiros? Creo que hay alguien, eh Claro, el gato ese No te acuerdas que está la guarida del gato ese Aquí he dejado un par de armas Si las quieres pillar, Marta No, no, no Ya no ¿Se supone que en Twitch hay dos espectadores? No sé de dónde sale el segundo espectador ¿Pero quién es el segundo espectador de la unión? No No Quien sea el segundo espectador de Twitch Bienvenido Hola Espera, 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 espera Espera, espera, espera No, espera a mí Vale, ya estoy Nada Espera, vale, ya No me dejas más Donde tú quieras Mira, ahí hay unos, tío ¿Dónde? Justo donde vamos a caer ¿Dónde? Justo donde estamos cayendo Mata a uno Sube, sube, yo, sube, sube ¿Por qué subimos? ¿Dónde están los tíos? ¿Los hemos matado todos? ¿Eh tú? ¿Qué pasa? ¿Los hemos matado todos ya? ¿El tíos, tíos? Es tú, aquí hay uno ¡M! ¿Dónde? Allí Allí Vale, le he matado Cógela, a ver si... ¿Dónde están sus otros compañeros? ¿Y por qué lo has matado? Ven, por culo Déjame coger a mi helicóptero. ¿Vamos al helicóptero? Espérate. Por favor, aquí hay un huevo de mierda. Ha cogido alguien al helicóptero, ¿eh? Pues era el chaval este. Pero vamos a montarnos. Sí, porque... Yolo. Yolo, ¿dónde estás? Vale, aquí. Espera, ¿que coja el botiquín? Tengo yo tres, ahora te doy uno. Lo coge ahora. Yo me evitaría una puta grande. Venga. A ver dónde manda ahora. Pues... No sé dónde ha marcado. Vale, ponte esta. Ah, vale, tú no tienes ametalladora. Había una ahí abajo. No jodas, no lo he dicho. Joder, pues mira. Ha bajado por el globito. Hombre, claro, es por el globito. Es el globito. Es el globito. Un lanzaguetes. No bajes. Yo quiero potes. No me quites el botiquín. Marcos, ¿te has quitado tú? No. ¿Dónde vas? Baja. Baja. Yolo. Mira, ahí hay otro globito. ¿Ahí? Vale, sí. A ver qué hace este zoom box. ¿Cómo va ahí? Para que no, hostia, que está abajo de la tormenta aquí tú. Ha hecho bien, ha hecho bien, ha hecho bien. Yo creo que ahí está bien el galón. Bueno, por lo menos este está con nosotros. Mira, mira, ahí se está matando ahí, ¿lo ves? No veo a nadie, tío. ¿Qué, ahí? Mira, acá. Marta, estás delante y no veo. No, pues Marta, me tiro de mi lado. Cámbiate de lado. De lado. No, no. No, no. A ver, ¡ah! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no... ¡Ay, ay, hay gente! Estoy disparándoles, pero... Voy a tener yo un fuego, sí, tres armas. La mía no llegó. No, ya no llegó. No, ya no llegó. Macho, no le doy. Macho, no le doy. Tampoco. No le doy con ellos, allí. ¿Dónde están estos? ¿Dónde están estos? Tocándose. Llega Terco también. Le han matado a uno, ¿vale? ¿Te han matado a ti? Es porque yo tengo una mierda. Y al otro también lo han matado. ¿Me y aquí? No te veo. No, 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 no. No, 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 no. Igualmente. Ya nos veremos por otro directo, hermano. O si hacemos otro directo, te metes con los monstruos o como quieras, ¿vale? Vale. Así que nada. Gracias, tío. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es este tío? Elisander12. ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? Vale. Pues nada, Marta, vamos a dejar el directo ya, ¿vale? Voy a dejar el directo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos habéis visto. Si no habéis visto alguno, ya sabéis, suscribiros al canal, darle like. Estamos ya a 22 o 23 suscriptores, a ver si llegamos a 30. Y nada, muchas gracias a todos. Compartir, comentarles a vuestros amigos del canal. Seguir a Adolfo APS27, a Mario Pardo Barra Baja Mario 10 y a Ek3555. Y nada, un placer. Y nos vemos en otro directo. Espero que os haya gustado.